que se privilegue a los bancos y a los enchufados que tienen los bonos de la deuda en lugar de refinanciar la deuda para que se pueda tener dinero para comida y alimentos en Venezuela. De manera que ese es un punto sobre el cual nosotros pensamos y es una propuesta que lanzamos hoy para que en este momento el problema de la deuda sea que se refinance la deuda y no se castigue a los venezolanos al precio de cumplirle a los bancos, de cumplirle a los tenedores de los bonos o a cumplirle a la gente de Wall Street. Un gobierno serio en este momento lo que estaría haciendo es reformando la economía completamente para producir una economía sana, refinanciar la deuda para que todo ese dinero no se vaya a los bancos sino se quede en Venezuela y pensar, que es lo más importante, en los venezolanos y en el hambre y la necesidad que tienen los venezolanos en este momento. La pelota está del lado del gobierno. El gobierno tiene que demostrar que le importa el hambre y la necesidad de nuestro pueblo con esas dos medidas que son concretas, sencillas y que llevarían al bienestar pero también a la reforma completa de la economía. Abrir de una vez por todas ese canal humanitario para que entre toda la comida, todas las medicinas de todos los países que quieren ayudar y en segundo lugar refinanciar la deuda para transformar la economía, hacer una economía competitiva que crezca, que produzca, pero también para que ese dinero que hoy se va a ir en las próximas horas a pagarle a los bancos, a los gringos, vaya más bien a sanar de manera inmediata la necesidad de hambre, de producción nacional, de medicina y de todo lo que significa la necesidad de nuestro pueblo en este momento.